Salve, se salve, se salve, se salve, se salve Tú como me fascinas, por ser tan linda Tal vez muy hermosa, con esa sonrisa Tu linda mirada, tiene uno seque Sé, que cuando me miras, me hace enloquecer Besar, es hablar, es mi sensación Morderte los labios, eres lo maldito en el amor Eres lo mejor, te he casado en la vida Contigo conocido, que es el amor Cuando estoy contigo, te siento en las nubes Me siento tocar el sol, por eso te quiero Con todo el corazón Tu linda mirada, tiene uno seque Sé, que cuando me miras, me hace enloquecer Besar, es hablar, es mi sensación Morderte los labios, eres lo maldito en el amor Eres lo mejor, te he casado en la vida Contigo conocido, que es el amor Cuando estoy contigo, te siento en las nubes Me siento tocar el sol, por eso te quiero Eres lo mejor, te he casado en la vida Contigo conocido, que es el amor Cuando estoy contigo, te siento en las nubes Me siento tocar el sol, por eso te quiero Con todo el corazón Andale pues, que tal, que tal, compadritos Estos temas bonitos, pero super llegadores Andale pues, compadre Andale pues, compadre